Vale, pues muchas gracias. Me tengo que ir en forma de calabaza, hay que ser cabrón. A ver, despierta otra vez. Haz tu trabajo, que no haces nada. ¿Los sarcófagos en plural puedo romperlos de la pared? Espera, espera. Destrafórmame otra vez. Voy a probar, voy a probar. A ver. Cámara. No, esto tiene pinta de ser una textura. Parece más bien una puerta que no, creo que me he colado. Voy más hacia adentro de lo que parece. Es un... Sí son como sarcófagos, pero no se pueden romper. Están de adorno. Voy a probar en todos, porque no vaya a ser que tengan una cruz de metal alguno y no me haya dado cuenta, y por eso no se abren. Vale, vale, no. No se puede, pero si no lo compro todo, nunca estaré seguro con Rare. Cuando Rare solía hacer juegos, ¿os acuerdáis? ¿A la sala del órgano y la mano? Me he dejado algo volando, probablemente la vida, ¿verdad? Tarde. Ahora mismo no voy a volver. Vamos a continuar un poco para adelante, que ya llevamos casi media hora sin hacer nada. Sin haber entrado al nivel todavía. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué corres más que yo? Soy una calabaza. Nada. Lo dejaré para otro día. Para el día que completemos las cosas que faltan. Porque ya nos hemos dejado unas cuantas cosas... El panel de Gruntilda está ahí... Ya digo, no. Mejor lo hacemos todo junto, eso. Eh, yo ir a... ¿Dónde coño? Ah. He bajado el nivel del agua por aquí. O sea, he subido el nivel del agua. Ojalá la tercera o segunda vez que te destransformes no tuvieran que poner el texto entero. Es una forma de ahorrar tiempo. Pero bueno, venga. Ya sabemos lo que hay que hacer, entre comillas. Que me ha costado lo indecible. Pero... Voy a recuperar algo de vida. Dios, qué puerta era. Por arriba no era por ahí, no era por aquí. No, no, no. Estaba por arriba. No, ya estoy yendo, estoy yendo. No hace falta que lo digáis. Lo vais a decir. Los tres segundos. Estoy yendo ya. No se me ha olvidado que está por aquí arriba. No consigo recordar. No sé por qué no consigo recordar. El diseño del mundo este me resulta totalmente imposible. Ah, claro. Ahora como he subido el nivel, empiezo directamente bajo el agua. ¿Hay algo aquí arriba secreto? Hola. Espérate, voy para arriba. Un momento. Tiene que haber algo. Si ahora mismo voy... Como ha subido todo el nivel del agua, si ahora entro aquí, había como una tubería o algo así. A lo mejor ahora puedo llegar a algún otro sitio aquí arriba, es lo que quiero decir. Aunque seguro que me estoy adelantando hasta el acontecimiento y si luego se abre luego activando alguna cosa después. No, no. Puedo llegar ahí arriba, pero no me sirve de nada llegar ahí arriba, creo. Hay camino. O sea, camino hay. ¿Puedo romper esto? Esperaba que se abriera con algún botón de esos de Gruntilda. Bueno, he descubierto alguna cosa. Vamos a verlo, anda. Vida. Vamos a romperlo todo. Hola. Qué cabrones que son. De verdad que se comían la cabeza. Ah, o sea, esa puerta estaba cerrada. Aunque hubiera intentado, aunque hubiera intentado entrar a Rusty Bucket Bay, como se llame, no podría haber entrado sin haber hecho esto. Madre mía, lo he hecho totalmente de casualidad porque me dio la inspiración divina. Vamos, no lo habéis visto, pero ha pasado Jesucristo por aquí atrás hace un rato y me ha dicho, ¿no deberías explorar un poco más antes de ir a la entrada evidente del nivel? No vaya a ser que los de Raid sean unos cabrones y hayan escondido como se abre. Necesito vida. Pensaba que había vida por aquí, pero no. Vale, vamos a tirar para adentro. ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo tengo dos vidas y puedo morir repetidamente en algún sitio estúpido. Ya que estoy dentro del nivel, me van a reinici... Si pierdo todas las vidas, seguramente me reinicien el progreso del nivel. Esperemos que eso no pase. ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar? No, pero transformado seguro que puede entrar. ¡Ah! Impuesto. Dos. Hay que pagar dos huevos para que se abra. Ahora lo entiendo. Y esto de aquí lo han puesto un poco jodido. Si caigo ahí, muero, ¿verdad? Tiene toda la pinta. ¿Cómo hago para no morir? ¿Puedo extender más el puente? No, pagándome más, no. A ver si hay alguna forma de coger eso más seguro. A lo mejor luego se puede volar. Es que no me gustaría perder una vida nada más empezar. Vale, bien. ¿Pierdo aire cuando estoy aquí, aunque no esté buceando? Nah, no creo. Vale. ¿Por qué tengo medidor de aire todavía? ¿Se ha bugueado? No, ya se va. Vale, no me hace falta. No pasa nada. Puedo arriesgarme. Venga, hombre. Bueno, esto no hay que tenerle miedo. Supongo que perderé aire más rápido aquí dentro y ya está. Simplemente. Y las físicas han cambiado... O sea... Y las físicas son... No recuperas el aire cuando sales afuera. Vamos a que salgas del todo. Esa es la trama que tienen. Vale. No, no. Vamos a ver. Vamos a hacerlo bien. Ahí, 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 ahí. Ya volaré después. Voy a golizmear por aquí bajo el agua mientras pueda. Hola, ¿tú qué eres? Es un delfín atrapado en el... ¿Por qué? Estoy atrapado. Ayúdame. Coge esta cosa. Voy. Un momento. No sé cómo... Supongo que luego... Podré recogerlo desde adentro del barco cuando entre. Voy a esperar toda la parte de fuera y luego ya me meteré para adentro. Vamos, el E3 ha estado bien. Han mostrado bastantes cosas en general. Todas las compañías, incluso EAA. EAA ha mostrado cosas. ¿Cómo es posible que EAA muestre cosas que sean medianamente interesantes si son EAA? Lo único que les ha faltado un nuevo Mass Effect. Pero sabemos que está en desarrollo. O sea que... Ya saldrá. Esto me llama la atención. Parece un cristal. Quiero ver si puedo reventarlo. ¡Ah! No. Vale. Es el doble de rápido. No se recupera hasta que sale del todo. Así que... Vale. TNT. TNT con ojos. Debería añadir. Y boca que viene a por mí. A ver, planta versus zombies tipo Call of Duty. EAA. No se, para jugar un juego del estilo de sobrevivir oleadas. No juego un planta versus zombies. El Payday 2 lo mostraron. Bueno, no en ninguna conferencia, pero en el propio E3... Ah, quiero coger esa cosa. ¿Me vais a dejar? Creo que he visto el Jinjo rosa ahí abajo. Uf, se han perdido el interés. El Payday 2, a lo mejor, en lugar de planta versus zombies jugaría. Tiene mejor pinta. Pues eso es como... Pues vale, es un juego que existe, pero no pienso comprarme. ¿Aquí puedo entrar o puedo tirar huevos? ¡Puedo entrar! Aunque el agujero es del mismo tamaño que el otro agujero al que no podía entrar. Del impuesto de pagar huevos. Esa... Dios, qué boca más... Bonita. Maldito Raray sus ojos. Además yo creo que le ponen los mismos ojos a todo. ¿Lo visto? Me confundió con una caja normal. Disparale huevos. Era una idea. Ya es demasiado tarde. Pero... Se agradece. A ver, no molesto. He atacado. Te estaba atacando. Te estaba atacando. Ahora, gracias. No, 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 no. Vale. Han puesto en todas, para no equivocarse. No, no pegués normal. No, voy a conseguir recuperar vida. Aquí. No llevo. A ver, hola. 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 Va a salir. Gracias. No hay nada más por el lado. Voy a coger esa vida. ¿Pero de dónde coño has salido tú? O sea, posible... Desde fuera del ángulo de cámara. Eso ya no vale. O sea, si me ponen la cámara fija, los cabrones me ponen los enemigos justo fuera. Vale. Este viaje ha sido... Tres notas. Ha sido un poco inútil. Y perder dos de vida. Lo cual también está bien. Como que es que sepa que hay una... TNT justo fuera del ángulo de cámara. ¡El flotador tiene ojos! Mola que se desinfla al matarlo. Algún día el barco se va a levantar. Va a tener el ojo. Se va a hacer un puñetito transformer. Y a ver cómo lo mato. Todo tiene ojos. Todo. Las cajas. Mira, un Jinjo. Vale. No me fío. No, cataplum, flum, flum. Me queda uno de vida. Ah. Jerónimo. No lo he tocado. Vamos a... Vamos a seguir así. No sé de qué me podía agarrar aquí. Pero... ¿Qué? Rebuscado. ¿Qué va a salir de aquí para comerme? ¿Algo? Nada. 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 Vale. Con ahí presento el Metal Gear 5. ¡Oh, mira! Está Gruntil de ahí. No sé si voy a llegar a no ser que vuele. La hostia. ¡Uuuh! 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 La hostia. Vale. A lo mejor sé que llego. Voy a intentarlo. Vuela. ¡Uuuh! Bien. ¿Qué me desbloqueas? Ahí es donde he estado antes, ¿verdad? Creo que ahí es donde estuve antes... Fuera en el mundo. Donde tuve que desbloquear la partida. Me parece que es por ahí. O eso espero. ¿Cómo bajo sin matarme? ¡Ah, mira! Un Inkamponkan. Y aquí hay dos sitios más donde entrar. ¡Horra! Probablemente con dinamitas. Voy a coger las notas primero. El barco de Rare. Ah, ah, ah. ¿Tú también? Me está mirando. Au. Tenía que haberle supuesto. No puedo atacarle así. Así que... El otro está maldito o el otro no está maldito. No puedo bajar la calidad. Tú no estás... El otro es más brillante. Vale, ya sé distinguirlos. Ah, voy a entrar para adentro. ¿Qué es lo peor que puedo pasar? Eh, no puedo bajarlo a... ¿Tirarle huevos? Joder, me cago en la puta. Todo hay que tirarle huevos. Nunca es una cosa que se me ocurra hacer. Uf, está a punto. Vale, hay una vida que me gustaría. Seguramente tengo que romper el cristal. Eh... No puedo bajarlo a 720, ya no. Eh... Y si no, es que luego el vídeo que subiría a YouTube no sería a 1080. O sea que tengo que emitir a... Como luego lo voy a grabar. Esto va a ser con tiempo, ¿verdad? Los he parado durante un segundo, pero siguen dando vueltas rápido. O sea que no... ¡Ah, no! He cambiado el funcionamiento de los ventiladores para que vayan ligeramente más lento de vez en cuando. O sea que lo hemos simplificado un poco. Algo en esta sala. Tengo que usar la vista en primera persona en todos lados porque me esconden a las cosas fuera de cámara. Y no las veo luego. Vale. El diseño de niveles de Banjo-Kazooie es un poco a joder. Yo creo. Porque recuerdo cuando me pasé el Donkey Kong 64. Que las cosas no estaban tan escondidas solamente por fastidiar. Tear a los huevos no funciona. Y creo que el Donkey Kong 64. Y creo que el Donkey Kong fue después que el Banjo... O no sé, pero vamos. Es como que aquí se clavaron, vamos. Se dejaron la bilis. Voy a empezar a pagar impuestos por ahí que tengo que pagar. Y no hay forma humana de llegar hasta ahí arriba. Vamos a hacer que tire por ahí, tal vez. Dame un cacho vida, anda. Por lo menos todos los enemigos te dan vida. Eso es un detalle. Ah, otro tonto. Voy a tirarme por aquí. A ver qué tal. Esta zona no es para todavía. Donkey Kong 64 después, sí. Lo miramos. No, este está abierto y el crucero va para adentro. Lo primero, ¿qué hay aquí? Un Inkam Bonkam. Un enemigo andando contra la pared. Y poco más. Vale, se puede hacer. Uh, hay más de un enemigo. Dios, me saludan cuando... Hey, buenas, buenas. Subir. Yo os dejo. Dejar de saludar. No me interesa lo que me vendéis. Gracias. Hola. Vamos a salir del fuera de cámara. Pero os voy a tener que matar por ello. Por malas personas. Vale. ¿Esto es para salir? No. Es una plataforma que está tan oscura que ni consigo ver. ¿Y cómo llego al Inkam Bonkam? Está ahí arriba, pero... Dios, así seguro que no. Hay un Jinjo también. Oigo un Jinjo. ¿Dónde es...? Dios santo. O sea, si dejo la cámara mirando aquí, es que es negro. El Jinjo estará oculto debajo de alguna madera o alguna cosa que no pueda ver a simple vista, seguro. Jinjo, Jinjo, hola. ¿O no? De verdad. Menos mal que silban. Y spamean ahí como la hostia. Porque si no, lo hubiera visto mañana. Ahora, ¿cómo conseguir el totem? No lo sé. Ah, mierda. Tal vez salto desde aquí. No llego. Por aquí hay una plataforma súper oscura que no veo. Sí. Sí, menos mal. Efecto de profundidad. Cosa que no percibo cuando está todo oscuro. Vosotros lo veis más o menos bien. Yo es que veo negro. Yo ahora mismo estaba Banjo flotando en la nada. Más absoluta. Vale. Debo corregir la... A lo mejor la oscuridad en mi monitor o algo. Porque lo veo muy oscuro. Cómo me gusta hacer el saltito de los cojones que no me lleva a ninguna parte. Vale. El misterio del Jinjo y el totem resuelto. Ahora, ¿puedo andar por el borde de la pantalla? No. Pero seguro que algún bug consigue que se pueda. Y eso estaría bien. ¡Eh! Tú estás medio abierto. ¿Es un nivel? Oh, Dios. Espérate. Entonces, a lo mejor al otro también puedo entrar. Muchas notas. Y otro totem. Y muchos enemigos ahí arriba. ¡Gracias! 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 Gracias.